Bien, pobre chico, ¿cómo lo emboscaron? Esto ocurrió en el Palomar. Un chico jovencito venía a la medianoche. ¿Pero qué pasa? Él advierte, escucha una moto, advierte y sale corriendo. ¿Por qué? Porque le da miedo. Ahí lo corren, lo piensan a correr. Va a la otra esquina pensando que puede llegar a estar a salvo, pero no, había otra moto, había más motochorros. Es decir, lo emboscaron directamente. Trató de evadir, pero la verdad que lo estaban esperando. Esperando para hacer esto, esperando para saltarlo. Corrió de un lado, corrió del otro, pero bueno, finalmente fue emboscado. Forcejearon con él, le apuntaron a la cabeza. También fue apuntado, fue amenazado y le sacaron todo. Le sacaron absolutamente todas sus pertenencias. Esto exactamente, les digo, sucedió el domingo en la calle José Rodoy, colectora del barrio Gaona. Los delincuentes, como pueden ver, se dieron a la fuga y el miedo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó este chico pobrecito? Bueno, ¿lo quieren escuchar? Escuchen, miren lo que dijo. Estábamos acá en la colectora y quise salir corriendo buscando ayuda porque estábamos con tres amigos. Estábamos volviendo de una junta de amigos y nos cruzaron ahí tres motos. Eran seis delincuentes en tres motos. ¿Y vos salís corriendo? Salgo corriendo buscando ayuda para que no le pase nada a mis amigos y nada, me interceptaron y me quedé de quieto. ¿Qué robaron, Sebastián? El celular. Va, cuando salí corriendo se me cayó y plata. Sebastián, ¿qué te decían en ese momento? La amenaza. La amenaza de quedate quieto, dame todo o te quemo. Nada más. ¿Los amigos los abordan la otra moto? Sí, claro. Yo vi la secuencia que venía la primera y se bajó y yo no llegué a escuchar desde que me decía nada. Y después me cortó el segundo, que fue cuando doblé para acá. ¿Cuándo te agarraron? ¿Pensaste que te podían llegar a hacer algo? ¿Digo, por haber corrido, cuando ya te tuvieron de vuelta al tiro? Sí, la realidad es que vi todo bulto. Yo corrí nomás. Después cuando me cortó acá, al lado del coche rojo, recién ahí vi que tenía un arma. ¿No ves la imagen? ¿Crees que te podrían haber disparado? Sí, obvio. Sí. Por supuesto. Pero bueno, fue una reacción, fue una mala reacción. Pero también es decisión de ellos, porque capaz vos te quedás quieto dándole todo e igual te disparan.